coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del lunes seis de julio en RCN Radio. Colombia llegó a los cuatro mil sesenta y cuatro muertos por coronavirus. Hay más de ciento diecisiete mil contagiados y más de cuarenta y siete mil recuperados. La situación en el departamento de Antioquia con Juan Carlos Higuita. Hola Capica, ¿Qué tal? Buenos días. Antioquia está reportando este fin de semana la cifra más alta de contagiados por covid diecinueve. Desde que inició la pandemia se habla de setecientos veintisiete casos y el sábado el día de mayor complejidad cuatrocientos doce nuevos casos y ya se asciende a cuarenta y siete personas que han perdido la vida. El cuarenta y cuatro por ciento de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas, cincuenta de ellas por paciente de otros departamentos. Marta Londoño es epidemióloga de la Secretaría de Salud y confirmó que la cifra de fallecidos se ha incrementado en las últimas horas. Tres municipios nuevos, San Vicente, Ferrer, entre Ríos y Venecia con un paciente cada uno. Fallecidos lastimosamente seis personas, sumando cuarenta y siete para el departamento. Hospitalizados ciento sesenta y dos personas, en unidad de cuidado intensivo ochenta y ocho, en habitación setenta y cuatro, en hospitalizados de otros departamentos tenemos cincuenta personas. Y también hablar durante los dos primeros días de implementación de la ley seca en Medellín se impusieron cincuenta y cuatro comparendos. Escuchemos lo que se ha dicho el mandatario local, Daniel Quintero, ante el incremento de fiestas durante los fines de semana y el alcalde explicó que aunque en la ciudad se tienen buenos resultados en el manejo de la pandemia, el aumento de las reuniones no autorizadas puede incidir en el incremento de contagios. Para poder proteger la economía, nosotros necesitamos garantizar que al menos las próximas cuatro o cinco semanas no haya mucha vida social o no haya fiestas, que es lo que más nos está afectando en este momento. Entonces, las fiestas, una persona contagiada en una fiesta nos contagia a quince, treinta personas. Pues así nos hace más difícil administrar la curva de contagio. Bogotá y Barranquilla superaron la capacidad de las unidades de cuidado intensivo por COVID-19, mientras que en Cali falleció un reconocido periodista debido al coronavirus, Jair Lenis. Falleció en Cali el primer periodista con COVID-19. Se trata de Vladimir Largacha, de cuarenta y seis años de edad, quien trabajaba en un medio independiente de noticias en la capital del Valle del Cauca. El comunicador estaba internado desde el veinticuatro de junio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, donde se esperaba que fuera dado de alta. Sin embargo, en la madrugada del sábado sufrió una recaída que acabó con su vida. El gobierno anunció pruebas piloto para abrir iglesias con aforos de cincuenta personas. Y con doce establecimientos, hoy empieza en Medellín el plan piloto de apertura de restaurantes. Y vamos a Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Capi, un feliz inicio de semana. En Santander se confirman ya 994 casos de coronavirus. Se han venido incrementando. La preocupación está en la guarnición militar, en el batallón Nueva Granada, en Barranca Bermeja, en donde se reportaron 65 casos más, para un total de 193. Y en las últimas horas también se han confirmado dos contagios, dos casos positivos de COVID-19 en el batallón Caldas de Bucaramanga. El gobierno anunció que apelará el fallo a favor de la revolución de las canas. Según el Ministerio de Salud, los adultos mayores representan el 49% de muertes por coronavirus en Colombia. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. Cree en ti mismo y todo será posible. Cuando nadie apueste por ti, hazlo tú. La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.